A ver ahí, ¿la ha visto? Sí, 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 sí Ay, mira, la veo que me pilla ¿Qué tal putosis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Art Survival Evol En un nuevo vídeo de ¿Por qué deberías tener tal dino? Y me encantaría poner ¿Por qué deberías tener un criólofosaur? Que es el que está aquí en el vídeo en medio Saluda putosi, dipi Saludó Pero la verdad que de momento los vídeos los quiero hacer canon En plan, los reales que puedes tener en art Porque si me pusiera poner mods, la verdad que me quedaría sola Porque hay muchísimos mods que podría decir Dios, tienes que tener este bicho Pero ¿Qué pasa? Que no son oficiales y no todo el mundo tiene acceso a ellos Así que en el día de hoy te traigo ¿Por qué deberías tener un giga? O mejor dicho, un gigabyte ¡Esas neuronas! Ok, ahora ya en serio ¿Por qué deberías tener un giga? Yo sé que la gente se molesta porque le digo giga Que ya sé que se dice giga Pero ¿Qué pasa? Que me gusta decirle giga Gigabyte por el meme En fin, da igual ¿Por qué deberías tener un giga? Es uno de los sor que subí antiguamente a mi canal Que si no has visto te lo dejo por aquí Es un vídeo muy bueno porque la gente deducía si era mejor un carcha que un giga E incluso los enfrenté Y te puse las opciones de por qué deberías tener a este grandullón en tu equipo Y ahora lo voy a decir de verdad Esta es la versión extendida Ya lo he hecho con varios dinos Así que vamos con por qué deberías tener un giga versión extendida ¿Te lo di algo giga? Que está muy callado Mira la cámara por lo menos Mira, mira que cara de pixel que tiene Mira que cara de pixel que tiene el giga, tío Necesitas una remasterización, mi hijo Mira que morro Que cara, por favor Bueno, me encuentro en Rarnarok Puedes estar en el mapa que quieras Porque en el día de hoy lo que voy a intentar hacer es tamearlo Y después explicamos un poquito el por qué debes tener un giga, ¿no? Es una especie de pack de todo eso, ¿vale? En plan de por qué deberías tenerlo, dónde se encuentra, qué hace, cómo es Una mezcla Entonces, bueno, giga Vamos a proceder a explicar un poquito sobre ti, ¿no? Que estás ahí empanado mirando Yo no sé qué está mirando ¿Qué miras ahí? Es una montaña ¿Eres tan grande como una montaña, giga? Yo creo que quieres ser grande como una montaña ¡Pobresito! El giga es una criatura muy popular en Ark En cuanto se dice PvP Giganotosaur es un animal enorme Muchísimo más grande que un espino o un res Reconociéndose como uno de los depredadores alfa de las montañas Lo cierto es que a pesar de ser tan feroz y tan fuerte El giga posee un sitio un poco reducido para hacer su aparición de terror Y es que no te lo puedes encontrar en una pradera o en un bosque Naturalmente cuando caminas por el mundo de Ark Pero te lo encontrarás en las cimas de algunas montañas específicas En las cuales él te estará esperando para darte caza cuando subas a por materiales como metal De hecho se recomienda muchísima discreción y cuidado cuando subas hacia una montaña Sin esperar que te puedas encontrar con esta bestia y ya tu vida queda sentenciada Los giga pueden aparecer de innumerables colores y además contienen la variante R Creo que se llamaba R Un giga especial que se encuentra en Fijordur y en Genesis 2 Solamente pueden encontrarse aquí que yo sepa Puede que su aspecto no te resulte muy terrorífico Pero créeme que lo mejor que puedes hacer cuando veas uno es huir o ponerle una trampa para que no te ataque En mi caso vamos a intentar ponerle una trampa porque vamos a tamear uno Y vamos a intentar explicar por qué deberías de tenerlo Aunque mucha gente ya sabe responder a esa pregunta Giga ha sido un modelo perfecto para el vídeo Ahora me despido, te quedas por aquí y vamos a buscar un giga para explicar Cómo se puede tamear, ya te digo que si el vídeo se llamase cómo tamear un giga no sería yo Así que lo voy a tamear como yo pienso Y si tú quieres tomar la idea pues estupendo Pero el vídeo más que nada es como un poco relleno pillando el giga Y después explicándote las razones de por qué deberías tenerlo en tu base Bueno, con tus antinosaurios, qué leches Así que bueno, yo espero que no se pierdan esta zona Me la conozco, Ragnarok me la conozco muy bien Porque he estado mucho tiempo viviendo en Ragnarok Allá por hace muchísimos años antes de que un meteorito está en pasear y lo destrozase todo Sí, sí, eso de verdad pasó Es coña Pero la verdad que he estado jugando mucho al mapa de Ragnarok Y me conozco muchísimas zonas y secretos de este mapa Que la verdad es un mapa que recomiendo muchísimo si aún no lo has jugado Ya que es gratuito Mucho más allá de los confines de Ragnarok Podemos encontrar innumerables biomas como la nieve y el volcán Pero más allá de todo esto, podemos encontrarnos con una pradera increíblemente enorme En la cual tienen su hogar estos increíbles animales llamados gigas Ya que a diferencia de otros mapas, el Ragnarok tiene a los gigas en esta bonita pradera Fíjate qué bonito para que te aparezca un giga y no sepas correr, eh Dios mío, porque corren más que tú si no lo sabías Esta bonita pradera de Ragnarok se encuentra repleta de flores Algunos herbívoros como los caballos también pueden ser encontrados aquí Y creo recordar que una vez me encontré un unicornio Es que tengo suerte hasta para eso, tío Así que, este lugar que lo vas a reconocer enseguida Porque es una pradera súper verde y brillante Que parece haber caído la lluvia aquí, más que en ningún sitio Es muy probable que te encuentres con un giga De hecho, cuando conocí el unicornio Lo que pasó es que apareció un giga Y me lo mato ¡Esa es neurona! Que no es coña Es que estoy contando una anécdota real, tío Es real esto Yo conocí un unicornio en estas praderas Y un giga apareció tiempo después para darle fin a su vida Y dejarme sin unicornio Así es la vida en Arputosis Crees que lo tienes todo y después no tienes nada La hostia Así que, bueno En esta zona, si vas a ir a por un giga Puede ser que te lo encuentres Recuerda que son tímidos No suelen acercarse mucho a las zonas Pero que de vez en cuando está bien dar una vuelta Para ver si alguno de ellos ha decidido salir a ser avistado Y capturado por ti En este caso ¡Hostia! Juro que no lo he sacado, ¿eh? ¡Hay un giga! Como pudiste ver Hay uno de los gigas que está ahí esperándome para comerme Me voy a acercar despacito Y bueno, mira, sinceramente te voy a decir Para facilitar la tarea de traer un giga Yo te recomiendo que te hagas un traje de camuflaje Si lo quieres hacer 100% bien Porque el traje de camuflaje Hace que los animales te vean con menos frecuencia En plan, que sea más difícil que te vean No es coña, ¿eh? Que el carcha estaba ciego Yo me acerqué a él con un traje de camuflaje Y le costó verme Con tanto flor no veo nada ¡Qué guay se ve! Es que parece de documental Y nos acercamos a la bestia Poquito a poco Sin que nos descubra Mientras lo grabamos ¡Hostia! Pero puto, ahora estoy haciendo una cena épica, tío ¿Por qué me spawneas un titanosaur? ¡Eso písele! ¿A cuántos os pasa esto, tío? Estás por ahí tranquilamente andando Y de repente Un titanosaur cae encima tuya Spawneando el cielo Lo invoca el dios de Ark De verdad, esto es increíble, ¿eh? Es que no sé por qué siempre veo lo mismo Yo los titanosaur Nunca los he conocido en el suelo Siempre los he visto Apareciendo Son dioses aquí Aparecen y caen Como ya expliqué antes Vamos a intentar dar caza a este giga Claramente lo vamos a domesticar No matar Que no se entienda mal Pero bueno, lo vamos a intentar Como la zona en sí de Ragnarok Es bastante plana Y tiene pradera Vale Pues va a ser fácil poner unas puertecitas E intentar atraparlo Pero bueno Lo dicho Si quieres facilitarte la captura Ponte un traje de camuflaje Que me lo vas a agradecer Ahora ya sí Procedemos a pillar este bichito Bueno, para proceder a hacer la captura del giga Nos vamos a alejar lo suficiente De este gigante Para que no nos vea Y vamos a intentar hacer esto Que voy a hacer a lo siguiente, ¿vale? Que bueno, yo esto lo voy a explicar Porque ya veo que me van a ser pi Es que espérate Porque aquí no sé si me puede ver El giga tiene vista Muy buena, ¿eh? Que no esté muy ondulado Lo siguiente que vas a hacer Una vez encuentres al giga Es buscar una superficie Lo más plana posible Y que tengas acceso a ella Porque el giga te va a perseguir Y lo vas a tener que meter Dentro de aquí, ¿vale? Eh, cada vez se acerca más Así que me voy a alejar un poquito No queremos tentar a la suerte, ¿eh? Porque entonces el vídeo Se va a hacer mal Y no queremos eso Así que giga Pórtate bien Deja de acercarte a mí Leches que parece que la hace aposta ¿Se acerca a mí aposta o qué? Entonces busca una zona Lo más, eh, plana posible Yo sé que a veces El terreno de dar planos Lo poco que... Que... Que pasó Escucho un... Hostia, pero como se ha acercado tanto Pero tío Me estás tomando el pelo De verdad se acerca más Vale, bueno Vamos a colocar las trampas Y después os explico lo que he hecho Porque el giga, yo no sé Tiene que ser más listo de la cuenta Porque se acerca más Bueno, una vez he colocado estas puertas Tú vas a hacer lo mismo Y si puedes hacerlas mejor Pues perfecto Nuestra intención va a ser Colocar al giga Dentro de aquí Una vez que esté aquí Dentro colocadito Vamos a proceder a colocar La siguiente puerta Intentando que no nos muerda Es muy importante Ponte una armadura Y todo lo que puedas Porque te puede morder Y te puede reventar Lo suyo es que no te toque Entonces vas a poner esto Y lo vas a tener atrapado Y vas a poder dispararle Sin ningún problema Esa es la idea Que salga bien Pues no lo sé Porque ahí me salen muy bien Las cosas fuera de cámaras Y luego cuando lo grabo Me salen como un culo Así que vamos a probar Y a ver qué tal la suerte Porque el giga Yo creo que ya es inteligente De por sí Es que se acerca a mí Como si me conociera macho Bueno, vamos a probar Lo ponemos dentro Y a ver qué tal Para este procedimiento Para este procedimiento Vamos a necesitar Un dino fuerte Que tenga bastante vida Y que si recibe un golpe No lo maten de una Yo en este caso Voy a elegir un grifo Que no sé si va a ser muy fuerte Este grifo Pero vamos a probar A llamar la atención Del giga Porque yo tenía entendido De que si volabas El giga no te hacía caso Habrá que ver si es verdad Vamos a intentar meterlo aquí Despacito Giga ¿Ves? Es que como que te pierde El interés Dios Qué mordisco ¿Lo hemos metido? No De nuevo Lo recomendable es que En vez de un grifo Elijas un animal Más manejable Aquí lo complicado Va a ser entrarlo Dentro de la trampa A ver ahí ¿Lo ha visto? Sí, 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 sí Ay, mierda Pero que me pilla Para arriba Vamos para arriba Vale Si se mantiene Y quietecito Le voy a silbar pasivo A este bicho Creo que se va a salir Lo más seguro Pero bueno La idea es mantenerlo así quieto Vale, está bugueado Ahora corremos Intentamos poner la trampa Ay, por Dios Qué mal la puse Me ha mordido Pero me ha resistido La hostia O la armadura Vale Yo creo que de ahí Ya no sale Por si acaso Lo voy a asegurar Y tú intenta poner la puerta Lo más recta posible Esto si lo haces Con más personas Pues hombre Si uno distrae Yo te pon la puerta Pues es más fácil Pero tú hubieses ahorrado Un montón de bocados La verdad Una vez que hemos hecho El procedimiento marronero Ya me los veo venir Esas puertas son de piedra Las va a romper Yo no tengo daño a estructuras En mi server Pero en caso de que tú Si que tengas daño a estructuras Pon puertas metálicas Ya que las metálicas No las va a romper Las de piedra Si Yo he dicho esto Procedemos con el tameo Y yo normalmente Siempre digo que voy A ballesta Literalmente a todo Porque me encanta ir con ballestas O con arcos compuestos Pero en este caso Ser un giga Te digo que tarda muchísimo En dormir Es súper pesado Y te gasta una cantidad De flechas Indecente Así que he decidido Utilizar un rifle En este caso Con darditos Bueno ya pues Queda pues lo que quieras Utilizar cada uno Tú lo tienes ahí pillado Hasta la El fin de los tiempos Y ya pues Cuando llegue El ragnarok Nunca mejor dicho Pues ya lo pillas No importa Ya solo es por dispararle Recuerda que si pones La tercera persona Vas a disparar mucho más rápido Si no quieres ver como Carga Recarga Y otra vez La pereza No pues Por eso nunca uso un rifle Sinceramente Me gustaban las ballestas Son más rápidas Pero pues los rifles Para dormir Son más efectivos ¿No? Pues tienen dardos Entonces vamos a tardar Lo suyo en dormir a este Pero cuando lo durmamos Le tenemos la montura Y todo Para montarlo Cabe destacar Que yo lo he hecho fatal ¿Vale? En ningún momento Te tiene que pillar El giga O sea Tú coges una montura Que sea lo suficientemente rápida Si te pones velocidad En voladores Aún es más rápido E incluso si quieres No hace falta que sea volador Porque los voladores Parece que buguean Más su atención Como que se va a centrar Más en un animal Que vaya en terrestre Corriendo ¿No? Entonces pues Puedes coger un tila Que tiene bastante rapidez Con el tila Le guías Un animal que quepa Claro No vas a meterlo ahí Y atascarlo Y que muera O sea Utilizas un animal Que cuele por las puertas De dino Que no es muy difícil Y así Traes la atención del giga Y pues Así es como Hemos dormido al giga Que además está Desafiando la ley De la gravedad Como a Arle Le encanta Esos píxeles Esos píxeles Así que bueno Sí Lo he hecho fatal Ya lo he dicho yo No hacía ni falta Antes que un grifo Recomiendo un animal Más manejable Que se meta por aquí Así corriendo Y veis la atención del giga Encerráis al giga Con la puerta Y voilà Ya tenéis un giga Para pillarlo Se puede hacer mucho mejor De lo que yo lo he hecho Lo he hecho de culo Como ya dije antes Bueno pues La comida favorita del giga Es el quible Excepcional Y con esto También tenemos Ok Poder darle carne Carne de cordero Que a los carnívoros Les encanta Siempre crudo ¿Vale? Porque es como les gusta Pero si quieres un tameo Instantáneo Pues lo puedes hacer así Algo que no se te tiene que olvidar Que casi se me olvida A mi de hecho Es ponerle Narcótico Tienes que tener una cantidad enorme Como 300 Así de narcótico ¿Vale? Para irle poniendo en su inventario Y poquito a poco Ir dándole Hasta que tenga hambre Este procedimiento Puede durar De 10 a 15 minutos O más Según el servidor En la forma de tameo Que tengas Pero lo cierto es Que siempre tienes que tener Narcótico Porque fíjate en su inconsciencia Nada más el giga Se ha dormido Ya se quiere despertar No va a durarte Ni 3 minutos Tienes que ser muy rápido Y tener a mano El narcótico Para en cuanto haya caído ¡ZAC! Le metas el narcótico Y le empiezas a dar de comer Porque es que si no Se te despierta Y todo el tameo A la mierda Pero bueno En caso de que te suceda eso Pues otra vez Porque lo tienes pillado Entre las trampas Y no se te va a escapar Así que bueno Al fin y al cabo Las trampas Es una garantía De que aunque se te olvide Lo vas a poder intentar A veces que quieras Porque por vida No creo que se te muera La verdad Así que nada Con esos 80.000 de vida Que tiene el bicho Joder Locura Vamos a tamearle Le ponemos la comidita Y a ver que tal Vamos a darle prime Es que esa comida Es de un mod Y bueno Pues ahí tenemos A nuestro Gianotosaurus Ya tameado Y listo Para montarlo Preparado para descubrir Sus secretos Algo curioso Que estoy viendo En este Giga Creo que es igual Que el que ya tenía El que he enseñado antes Presentando el vídeo Pero por qué sois iguales Sois hermanos gemelos O algo Fíjate Es como rojo y grisáceo Igual que el otro Prácticamente Así que bueno Giga El otro se llama Gigabyte A ti te voy a llamar Gigaputoshi Gigabyte Y Gigaputoshi Los Gigas Causan terror A la gente Debido a su gran habilidad De poder destrozar Prácticamente Todas las estructuras Y su mordedura Tan fuerte Son temidos Por muchísimas personas Los Gigas Son unas criaturas Enormes Que doblan en tamaño Al Rex y al Espino Como antes explicado Pero que además Posee un secreto El cual no es beneficioso Para el que lo monta Pero debes de saberlo Si tú eres domador De un Giga En su dosier Nos explica Que Giganotosaur Es considerado El depredador Alfa De toda la isla Debido a la ausencia De depredadores De este Aunque antiguamente Era así Ahora procede A tener un rival Llamado Carcharodontosaur El cual apareció Recientemente En su territorio Y aún están decidiendo Quien de los dos Es el más fuerte Aparte de ser Una montura temible El Giganotosaur También tiene Un mordisco Consangrado Lo cual hace que Si ya el daño Que te ha hecho No era suficiente El sangrado Acabará Debilitándote La vida Y el dinosaurio Que le haya mordido Las grandes Tancadas Que hace el Giganotosaur Le permite ser Una de las criaturas Más rápidas De toda la isla Ya simplemente Caminando Y si lo deseas También tienes un sprint Aunque la verdad Que se canse Aumenta su velocidad Bastante Y podría ser capaz De atacar Cualquier cosa Prácticamente Ninguna persona Se te podría escapar A menos claro Que tenga más velocidad Que el Giga Si juegas en oficial El Giganotosaur Es una criatura Letal Debido a sus grandes Cantidades de vida Y daño Se hace muy difícil De derribar En cuanto a cualquier Dinosaurio Que intentes utilizar Contra él Siendo solamente efectivo Otro Giga Para poder luchar Contra este Suele ser el terror De muchísimas personas Pero aunque tener al Giga Te convierta En el alfa Del mapa Tengo que decirte Algunas cosas Las cuales Deberás tener en cuenta Y es que La primera de todas Cuando domesticas al Giga Automáticamente Su vida Bajará Ya que un Giga salvaje Tiene muchísima más Cantidad de vida Que uno domesticado Y aparte de esto También dependerá De tus ajustes En cuanto al daño Y si es rentable O no Tener un Giga Pero es que Además de todo Lo ya mencionado El Giga Posee un contra Muy grande Si le hacen Muchísimo daño Que se volverá hostil Hasta con su propio jinete Y esto simplemente Porque le hacen Suficiente daño Que consigues enfadarle El Giga Entrará en un modo furia Los ojos Le cambiarán de color Y se volverá Muchísimo más peligroso Atacando además A aliados Así que tener un Giga También es una responsabilidad Un Giga Sin lugar a dudas Es la bestia Que todo superviviente Aspira a tener Y para terminar el vídeo Vamos a poner al Giga Contra un Rex De nivel 200 Recuerdo que le subí El daño y tal Para hacer un poquito De espectáculo Con nuestro Giga A ver si es capaz De reventar al Rex Fíjate que el Rex Alpha Ya le hirió bastante Si es muy posible De que si este Giga Es mucho más herido Acabe sacando Su modo furia El cual te he hablado Debes evitar Esto se consigue Evitando que el Giga Reciba muchísimo daño Consecutivo Si le pegas Muchísimo daño De golpe El Giga Se enfadará Con toda tu tribu Absolutamente todo Le dará igual Y morderá A todo lo que haya Claro que Sin daño amigo Estas cosas Se podrían evitar Y tendrías un Giga Inofensivo Así que puto sí Si te ha gustado El vídeo De por qué deberías Tener un Giga No olvides dejarme Un Super Clay Ponete la manada Haz click Y recuerda Que en Shorts Nos vemos En por qué deberías Tener Cierto Dino Simplemente por curiosidad Y de vez en cuando Alguna versión extendida Dejadme en los comentarios Cuál de otro vídeo Quieres verdear Si es que tienes ideas Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que nada Puto sí Un saludo Para todos Y el nuevo Giga Se va a vengar De Gigabyte puto sí Vamos Nuevo Giga Muérdele Dale su merecido Vamos Que ahora sí Lo hace sangrar ¿Sabes? Y nos vemos Con el poder del Giga Parece que está comiendo hierba Se volvió vegetariano Joder Giga Si no impones No se habla del rees No, no, no No se habla del rees No, no, no No se habla del rees